¿Puedo ayudarle en algo, señorita? ¿Quieres saber si tenían de otro color? Ah, sí, sí, cómo no. Aparece más, sí, vaya. Siga buscando por ahí. No veo. ¿Tendrán más en el almacén? Sí, sí, creo que hay más. ¿Podría buscármelo, por favor? Sí, cómo no, enseguida. Gracias, muy amable. Señorita, le pido mis disculpas, pero no encontré la talla que usted buscaba. Qué mal. Si gusta otra, tenemos más variedad. No, volver otro día mejor, sí. Ah, bueno, está bien. Pero gracias de verdad por la ayuda. Sí, está bien, pero usted se ve muy hermosa. Gracias, muy amable. Vaya, vaya. Es que a usted no le da vergüenza. Usted tiene sus hijos, su esposa. ¿Tú sabes qué es lo que te pasa? Que tú tienes envidia porque nadie viene a tomarte fotos. Eso es lo que te pasa. Algún día, alguien le va a hacer pagar eso que usted hace con las jovencitas que vienen aquí. ¿Cómo no? Viejo de género. Don José. Sí. ¿Para qué? Por favor, me dé un permiso para ir a buscar a mi hijo que ya se hace tarde. Bueno, vete. Pero eso sí, ¿sabes? Te lo voy a descontar de tu sueldo. Ok, no hay problema. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita. ¿Es que puedo servirle? Ah, ¿usted trabaja aquí? Sí, yo soy el dueño de la tienda. Ah, qué gusto, Mariel. Sí, lo que pasa es que me recomendaron la tienda para buscar la ropa de reyes. ¿De reyes? Sí, y a los de mi prima. Ella es de mi size. Ciertamente, usted parece una reina. Gracias, gracias. Yo pienso que esta blusa le va a quedar bien a ella. Creo que sí, sí, sí. Porque ella tiene el mismo cuerpo. Es posible que sí. ¿Hay vestidores aquí, Bruno? Sí, sí, claro. No, me lo puedo medir, supongo. Sí, puede pasar, venga. Ok, gracias. Gracias, Abby. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, 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 ay.